En el hueso de la oscuridad yo puedo mirar Como muñecos por la noche me buscan para matar Soy un guardia de seguridad No apartaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar Me avisaron de que por la noche van a caminar Y cada cámara... Hola, ¿cómo estás? Hoy día de la noche Un poquito lo que está mucho ya, ¿eh? Y bueno, hoy este es un pequeño video Serían videos que quieren buena aceptación por ustedes Pero si no veo Estos videos son para Bueno, para los que yo creo que la mayoría me va a dejar Pero Ahora en el domingo Por el lunes Y el lunes es el 31 Y el lunes es mi cumpleaños Y el lunes es mi cumpleaños Y el lunes es mi cumpleaños Partiendo de eso El lunes es mi cumpleaños Porque ya sabes que es mi cumpleaños Con este El lunes es mi cumpleaños Y el lunes es mi cumpleaños Yo creo que ya Antes no habrán visto un video De... Como parece No Acabo de ponerle Que hacer un chico Si no me lo vio No sé De como el sentido Yo creo que no No hay una continua b inhibición el martes de la vida la margen de la casa Y más corta la barra de la casa que se hace de cada casa y se quede del contrario es el rango y vamos a cerrar P거� iOS y es la mía ¡Suscríbete! 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 Bueno, y tardes ahora, que es la hora que la gente va a trabajar y que es eso. Pero eso no es tan... Entra en las tardes, las tardes. Las tardes es que entran los de la mañana, ahí salen los de la mañana, entran los de la tarde, y hay gente que tiene que trabajar todo esto, pero no se va a hacer nada. Cuarta también es la gente que nos llega a este momento. Aquí en México, esta es la hora del normal de mucha chica, la mamá. Yo entro a las 5 de la mañana, yo entro a las 6 de la escuela. No, relajamos. Mira, mi casa es todo, no sale de un trayecto. Buen día, ¡Suscríbete! 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 Y proseguimos con este blog ¿Presentation? 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 ¿No tenemos dimension? ¿Presentation? ¿Yotation? ¿Gracation? ¿Esta es una presentation muy amable? ¿Presentation? ¿Presentation? Este es mi compañero Felipe II y ahora estamos grabando lo que hago normalmente y decidí grabar varias partes de esto para que no para el martes, pero está otra parte el miro no está otra parte y así y ahorita estoy estoy ayudando con mi compañero César ¿Está comiéndose una gordita? ¡Estaba comiéndose una gordita! Un morisillo creo que hay moris ahorita llegas en lo que yo le haga el cel ¿Esto es como es la cooperativa de la escuela? Es un lugar muy bonito Juanito Juanito ¿Qué tiene de bonito? Esto aquí es como secamos Yo le estoy haciendo algo bonito Bueno hijo, ya saludalo Es bastante pervertido esa vez Ah, viene Mau Me viene llegando a Mauricio Es para seguir a banda Me quiero atacar con una silla ¿Saludalo? Saludalo ¿No tienes salida caminando a los paisajes con tu grabación? ¿Estás haciendo el bailar? Lo he quedado en mi vida a día a día Lo he quedado en mi vida a día a día Lo he quedado en mi vida a día a día a día Porque de aquí no sacan nada A ver Lo he quedado en el próximo Ahorita nos vemos ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo no tengo nada indicado, de cómo voy con Mauricio, de, cómo es el conservador, de aquí, de la casa, para venir para allá, que está todo bien oscuro Todavía muchas locas Y bueno, ahorita también ya voy llegando, yo creo que Elaine a grabó así de cómo ya voy con Mauricio Y quiero escuchar todo eso porque, estaba pensando en hacerlo diariamente, pero dije, na no no porque ya voy voy a ir a заб Kathleen así que lo hace es que me llevo es uno este es de formación cívica en forma de química y es una guía ingresos porque yo voy en para los que no sepan que va a cumplir 15 años y la verdad es que queremos decir que festejo cumpleaños estando en mi canal estando más activos y es que uno no se roba yo para que no hay para quién para sólo para nosotros hay un tema con un curso cómics nosotros tenemos que ingresar los periodos porque pero en internet tenemos que ingresar nuestros datos ya como si que podemos ir a una escuela donde nos manden a mí me tocó hasta cuantar tiene un y ahí ya te mandan al examen y ya según eso tener una guía el turno de la mañana como es más fácil si la de cortar y no es un poco algo en fin dentro de colores esto no voy a hacer tengo una tarjeta que me corresponde yo así que este bloqueo es una tabla rítmica como estar bailando grabando el mañana miércoles lo del jueves y el viernes si es que no tenemos clases que no es probable porque es fin de mes aquí en fin de mes no hay clases si es eso voy a hacer un like si no tengo ahorita tarea voy a poner a grabar videos ahí tengo dos que me subo me voy a poner a grabar videos porque quiero hacer un tipo aviso ya se que están hartos de los putos avisos desde hace mucho tiempo que quiero hacer y yo creo que la verdad hago el aviso voy a grabar unos que otro video y el DVD voy a grabar unos que otro video y ya lo que es viernes en la tarde si es que hago el like un poquito después del like y el sábado y el domingo se haría grabando unos vlogs el domingo es mi cumpleaños este es el último día de mayo el sábado estaría grabando un vlog en un bañero y el segundo vlog que salían del viernes sábado y domingo los verían hasta el domingo en la noche o lunes en la tarde y yo creo que me vine a grabar y como voy como oís y yo creo que me vine a grabar y como voy como oís y estoy solo un poco más triste porque no va a ser más de lo que hago mamámente y va a ser mira es mi cuarto esta chula madre este es mi cuartito para los todos los que ahí en frente de esa pantalla pongo la cámara para grabar acá tengo unos cuantos fotos ya saben que hemos habido mucho los el tema de los creepypastos me gusta bastante y un cuadro de la última escena del smash y el canal de la audiencia y a partir de esta pantalla me gustaría hacer un cambio de la audiencia y todo eso me gustaría hacer un juego de la audiencia ya tu ya tengo el que tiene mi hijo llamado Jodd Bueno, es de baile Me gustaría hacer un En el live Que me dije, no, no, pues voy a dejar canción Y la baila Supongo que estaría César Que es el del final Sería Mauricio, que es el de los últimos dos lives Y estaría Alan Para los que no se fueron de Alan Alan grabó conmigo el especial de ayuno Que cuando La pantalla negra La pantalla Por eso, hace mucho tiempo Sin grabar videos La pantalla en la siguiente La subieron y ya no pude seguir Ahora, o sea, colgamos Ahí era un poquito de reunión Con Maris y Kevin Los viejos amigos Bueno, mal sabía que Ya no lo he visto Estás bien, mi compañero Estás bien Bueno, tío Venga, tío Venga, tío Bueno, tío Bueno, tío Ya me arrepiento Esto es lo que me cagaron Y con el espejo Ahí para que ven Este es mi uniforme completo Es el escudo De la chiza Yo siento que no tiene nada de malo Enseñarles De dónde En qué es con la voz O sea Yo, ¿verdad? A lo mejor hay gente Que Buenas presiones Que Que no son Bueno A este cachetón Debo bajar la comida Y nada Yo creo que ya Mañana grabaré un poco De Lo que hacemos en el saludo Si es que no va ningún maestro Para ver cómo es el cabrón De clase de Yo voy Soy César, se lo ve Grabarles un poco de Júy con Mauricio De ya de regreso Yo creo que de regreso Lo grabaré el jueves Y lo que son Las típicas Sí Lo voy a ir a hacer Y bueno Quiero hablar un poquito más Porque los demás van a ser De las demás cosas Que nos faltan Y bueno También me gustaría grabar un poco De De Cuando Como De Cuando Como Yo es típico De ponerme A A ver Vídeo O Dragon Ball Que se lo están pasando Yo creo que es todo Yo creo que El martes Se me lo subirá Aparte Porque Tiene que ser un poco largo Y bueno Si Lo que no Son Que se 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 Nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Es muy padre! ¡No me puedo hablar antes! ¡Nos vemos! ¡Bye! Seguimos con este vlog de... Rastecumple de Leonardo Sánchez y estamos aquí con un señor que ustedes ya conocen muy bien Él es 10. Mauricio ¿Qué tal? Hoy es miércoles. Camino a la escuela. Estamos unos cuantos metros de llegar. Y bueno, hoy voy a grabar un poco de lo que estamos en la escuela, aparte de Charles Madre y todo eso. Si es que tenemos oportunidad, cuando nuestro maestro empezaremos a grabar. Y ya pueden ver a varios youtubers. Por supuesto. Verán a la escuela de Maruilla. 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 ¿Tú crees una de las cosas? Sí. Y uno a los otros. No sé. 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 No sé si es un hobby. No sé. Ahora me voy a comprar la escuela de Maruilla que me encargo más rápido. chicos están con el mejor camarógrafo del mundo aquí tenemos al espécimen entrando a una papelería miren que carros tan lindos hermosos carros hermosa camioneta hermoso pisco bueno si es posible cortaremos esta parte del espécimen en la papelería adiós lo siento era mi prima tranquilo supuestamente tarde es un día de la conozcarte suelta pero es que marre mi carbono en la gracia es que me pillo la de esto la tuve si ah perfecto como le voy a traer algo como le voy a traer algo a alguien si yo no traerlo esta mi violeta tréeme leo eres capaz si lo trae pero la gente no se entiende de eso la gente no se entiende de eso es de los brazos y vidas si yo lo sé ah si estoy grabando jajaja te lo dice oye si te escuché cuando lo dijiste eh nada porque tengo sonora la mano si vete mi tsape esto es nuestro camino diario nada fuera de lo común muchos dirán la larga pero es que vamos a subir de la parte de mis martias esa la voy a subir a parte porque me pasó un buen rato hablando es que se la grabé en mi casa es que se la grabé en mi casa en mi una dinámica de eso grabaré lo que es lunes, viernes, jueves y lo voy a editar robo que voy a subir voy a subir a parte del martes porque hable varias cosas voy a grabar una viso y yo creo que lo paso a veces es que el viernes hago un live con él, con Alan y con César va muy bien respondiendo sus bonitas preguntas y lo que sería el lunes y viernes en la tarde, sábado y domingo se la grabando el vlog y a del cuento ya se lo hace y lo que hacemos lo que vamos a hacer y se recuerda es que ahora le preguntas a Leonardo para su nuevo video ¿cuál video es like? like la gente lo va a estar haciendo en directo o no si, para que te hagas ya unas preguntitas eh, no es cierto así que es más, que nosotros nos gustamos eh si te hasta luego Continuamos con el vlog aquí en la escuela ¿qué opinas tú Mauricio? hey Continuamos con el vlog wey ah, cierto que es lo que vemos si, que es lo que vemos si, que es lo que vemos ¿verdad? ella es mi compañera Martel saluden eso va a youtube, no te preocupes ah, claro, toda la gente lo va a ver nada más como 40 personas o 100 a los 8 posiblemente que estén en otro estado ay, tu parto ay, tu parto ay, eso es final bueno, este es lo que es el salón de clases la gran pizarra estamos aquí ¿cuantos? 54 ¿verdad? más o menos 54 una cámara bonita de seguridad por si se meten a robar o si nos roban con nosotros ahí la están viendo somos 54 alumnos en total este es Adán si lo recuerdan son todos los hilos son todos los hilos y ahí está nuestro buen amigo Mauricio que acá yo estamos pegadichos si 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 esa es mi lapso ahora si ya está yo se sienta cerca y al lado del mare Alan 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 es un vlog Alan huuuh hey Alan no mago si tu perra de nuevo volvemos al rato bueno como están si es la parte del del jueves, del lunes, ya lo que si es que es una parte senil final, porque recuerden que vamos a hacer una parte también de, ya que es el jack, pero por la venta, eso es lo que se pone, porque es el peito, y es el peito, y es el peito, ya que es el peito a ver el peito, o mejor, aquí hay el peito. Ay, hola. me lo he visto en el canal gracias muchas gracias me llamo a mi blog me llamo a mi blog porque me llamo a mi blog porque se de live entonces me pasó a los que ven... del piano que tiene pero ¡Gloria! Yo creo que es el viernes, se salven, así que no puedo hacerlo, y no voy a decir que ya que, hasta si ya cuando voy a dejar mis atletas es un cultivo, pues voy a ir conmigo Entonces, un poco más Ahorita como por donde voy a ir a estar con una empresa de Mau Si me quise hacer un poco que me haya hablado, a ver, ¿de dónde se? Quiero hablar más con el cerdo, mientras digo mi mamá Y bueno, ahorita se me viene a pasar aquí, porque cuando se me viene a mi sale bueno Y más adelante, me salen de que sería Lo de lunes, martes, miércoles, jueves Sábado, viernes, parte de viernes Sábado y domingo Ya Que hay personas que salen de preguntas y respuestas Que puede ser que sea con Alan, César y Borja Todavía no están confirmados, ¿verdad? Bueno, puede ser A ver... Está bonito Está bonito el paisaje De mi amigo, de mi comunidad No, Dios, está bonito Sí, puede ser No, no, está bien pinche colega A ver, a mí se me hace bonito Yo voy a tratar así un poco más de... Si hemos llegado los movilios y yo André después de delato, voy a pasar un poco Me ha de sentar algo un poco Porque creo que como que no le gusta mucho No, no, si le gusta, pero Pero luego les aburre Eso fue un cambio, por eso no se me escuchó mucho pero y bueno está bien ay no, es como pasar live y ya parrían bueno, es que yo no sé que hagan los live, se han tenido mucho, mucho apoyo a los live y así que espero que lo seguirá haciendo pero sí sé que lo estoy haciendo muy rápido, así que yo creo que ya trataré de parar un poco y yo creo que este live será el último de vez, pero si tardé bastante estaría subiendo más videos, porque sí como que sin videos como que no va a dar y bueno, ya, 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 es la vida es 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 Tengo que ir a la mano, te voy a hacer algo por aquí. Gracias por ver el video.